Leyendas de Chiapas, el taxista. Lo que a continuación se narra ocurrió casi recientemente. Fue un caso sorprendente en el que aseguran le costó la vida a un taxista a quien llamaremos Pedro, porque sus familiares divulgaron la historia sin permitir mencionar el nombre real. El relato comienza como inicia un día cualquiera para un manejador y propietario de un coche de alquiler, de un carro cerrado o de un turismo, como se le solía llamar a los taxis hasta no hace mucho en San Cristóbal. Dicen que ese día, muy de mañana, se le acercaron a Pedro que estaba limpiando su unidad, dos señoras con sendos ramos de flores y le pidieron que las llevara al panteón de la localidad. Las mujeres subieron al coche y se hizo el rápido viaje, de no más de cinco minutos. Se cree que como a las siete de la mañana y casi para enfilarse de nuevo la ciudad, Pedro se sobresaltó cuando una voz en la parte posterior del coche le ordenó que la llevara al centro de la ciudad. Intrigado en la forma en que había subido la mujer al coche, mientras iba circulando por el zócalo de San Cristóbal, no dejaba de ver por el espejo retrovisor a aquella mujer que cubría su blanco rostro detrás de un velo negro. Al llegar a la altura del templo de Nuestra Señora de la Merced, la mujer ordenó al taxista pararse, diciendo, Espéreme aquí. Bajó del coche y Pedro se dio cuenta del bien delineado cuerpo de la mujer que se dibujaba en un entallado vestido negro. Era alta, blanca, y se adivinaba tras del velo que cubría su rostro, sus bellas facciones. La mujer tardó un rato en el interior del templo y después en vez de subir al carro, hizo señas al taxista para que continuara esperándola mientras acudía al templo del Calvario. Un rato después la mujer regresó y se introdujo de nuevo al carro, ordenando ir al barrio de Guadalupe, donde hizo exactamente lo mismo, bajar del carro, entrar al templo y salir después de un rato. Al volver al taxi, la mujer le pidió manejar hacia otro templo. Así pasaron las horas y el día se fue acabando. Para cuando la mujer visitó todos los templos de San Cristóbal de las Casas, ordenó al taxista que la llevara de regreso al panteón de la ciudad. El conductor lo hizo, no sin antes volver a mirar por el retrovisor, ya que la mujer que llevaba era muy reservada. Toda vez que llegaron al panteón, la mujer descendió del auto pidiéndole al conductor que fuera a cobrar a su casa a la mañana siguiente, pues de momento no llevaba suficiente dinero. Le dio un papel escrito y firmado. El taxista se sintió algo frustrado por invertir todo su día en un viaje que no podría cobrar sino hasta el otro día. Por la mañana, el taxista se presentó en la dirección que le dio la mujer en el barrio de Mexicanos. Tocó la puerta y pidió hablar con la mujer. Pero la persona que lo atendió se sorprendió tanto que decidió mejor llamar al propietario del lugar. El dueño salió y el taxista le explicó que una mujer utilizó su vehículo y que le dejó un papel con esa dirección para cobrar. Pedro recibió como respuesta a una sonora carcajada de aquel hombre, por lo que un poco molesto comenzó a describir a la mujer que tomó el servicio. Dicen que la cara del hombre se tornó de la risa a la seriedad y dijo, ¿sería usted tan amable de acompañarme? Indicándole la entrada de la casa. El taxista al principio desconfió, pero como necesitaba recuperar su dinero, entró a la casa. Caminaron hasta la estancia y estando ahí el caballero le preguntó, ¿es esta la mujer que dice? Pedro, el taxista, la reconoció en el acto. Es ella, no hay duda. Pero el dueño de la casa añadió, es imposible. Esta mujer lleva más de 10 años haber fallecido. Al recibir aquella contestación, Pedro se desmayó. El dueño de la casa, al no saber qué hacer, llamó al sitio de taxis para que los compañeros del conductor lo auxiliaran. Lo llevaron a su casa donde finalmente recobró la conciencia. Pero le fue imposible, a partir de ese momento, levantarse de la cama. Estaba enfermo de susto. Ese mismo día, comenzó a tener fiebre alta. Se dice que fueron ocho días de calentura, hasta que por fin falleció. Se le achaca su fallecimiento a este extraño suceso. Cuenta la voz popular que todavía en la actualidad, por las mañanas de primavera y en las frías noches de invierno, de repente, se aparece por la zona del panteón una guapa mujer blanca, vestida de negro, que pide que la lleven a visitar las iglesias de San Cristóbal, Chiapas. El tesoro que nadie quiere. Corrían los tiempos de la lucha revolucionaria en México, y por todas partes del país, había grupos de hombres y mujeres que habían dejado el arado, el hogar o los instrumentos del artesano para irse a la bola, a pelear por la causa de su esperanza, que era la esperanza de una vida mejor a la de pobreza y explotación que hasta entonces habían vivido. Como el ejército insurrecto que se había formado provenía en su mayor parte de gente del pueblo, poco apoyo económico tenía. Las fuerzas revolucionarias con frecuencia necesitaban parque, municiones y comida, para poder seguir combatiendo contra los soldados federales. Los jefes de los diferentes grupos muchas veces recurrieron al asalto de haciendas, para conseguir los recursos que necesitaban. Por supuesto, muchos bandidos se aprovechaban de las circunstancias, y con el pretexto de la revolución cometían todo tipo de robos y tropelías. Por la sierra de Puebla hubo una gavilla de bandoleros muy célebre, al mando de un tal sermeño, del cual no se tiene mayor memoria, más de que era un hombre alto, moreno, muy musculoso, pues antes de irse a la bola, trabajaba como leñador. Dicen quienes cuentan esta leyenda, que tenía grandes ojos negros que brillaban como los de un tigre, cuando algo le molestaba. Sermeño, como se usaba en la época en que vivió, usaba un gran bigote. Aunque era mal encarado y hablaba con voz de trueno, tenía buenos sentimientos, y se preocupaba por sus hombres y por la gente pobre, a la cual solía repartirle parte del producto de sus atracos. Una vez, después de haber atracado una hacienda pulquera por los rumbos de Pachuca, Sermeño y su hombres regresaban a la sierra de Puebla con un cuantioso botín que llevaban guardado en más de una docena de barriles pulqueros de los más grandes. Seis carretas, cada una tirada por dos mulas, transportaban el tesoro que como se acostumbraba en aquella época, Sermeño y sus hombres, iban a esconder en alguna cueva para ir a recogerlo y repartírselo cuando pasara la guerra. Pero esa vez no corrieron con suerte, iban a medio camino cuando al atardecer le salió al paso un grupo de soldados federales al mando de un capitán. Se desató la balacera. Todos los bandidos, incluido su jefe, quedaron ahí tirados, en medio del llano, sin vida. Cuando el capitán revisó el contenido de los barriles pulqueros, su codicia se despertó. Ahí había toda una fortuna en monedas de oro y plata. Vio que en los ojos de los soldados también brillaba la codicia, y temiendo que lo mataran para quedarse con el tesoro, les dijo que tomaran el camino real y que andando unas tres o cuatro horas, llegarían a unas cuevas que él conocía en el cerro llamado La Loma del Conejo, y que era un buen escondite para ese dinero, que cuando pasara la guerra, les prometía repartir. La luna ya estaba alta cuando llegaron a la cueva en el cerro. El capitán, quizá arrepentido por lo que había hecho, o quizá temiendo que los soldados puedan hacerle lo mismo que él hizo a los bandoleros, estaba muy nervioso, y sentía una angustia que él estaba seguro de que era un mal presentimiento. Mientras parte de los hombres descargaba los barriles de las carretas, y los otros excavaban unos grandes hoyos en el piso de la cueva para esconderlos, el capitán urdió una treta, que pensaba, lo libraría de todo peligro, y además, le permitiría quedarse con el tesoro. Así, una vez que los barriles llenos de monedas estuvieron metidos en los hoyos, se dirigió a los soldados y les dijo, Tengo que seguir camino mañana temprano para llevar unos uniformes a la capital. Cenemos y durmamos bien hoy. Ustedes se quedarán a cuidar el dinero. Yo regresaré mañana por la tarde, y mejor entonces lo repartiremos de una vez. Los soldados estuvieron de acuerdo. Sacaron de sus alforjas carne seca, vinole, chiles, queso y tortillas que llevaban. El capitán sacó varias botellas de licor, invitándoles a festejar el haberse hecho de ese tesoro tan fácilmente, y los dejó beber hasta que de puro borracho se durmieron profundamente. Eso es lo que el capitán esperaba. Sacó entonces cuatro cartuchos de dinamita, los colocó en cuatro lugares diferentes de la cueva, armó el detonador y ¡pum! los hizo estallar. Cuando el polvo que se levantó con la explosión se aplacó, el militar entró a la cueva, y a toda prisa, sepultó en los hoyos lo que había quedado de los soldados. Luego montó en su caballo y se fue rumbo a la capital. Pensaba decirle a sus superiores que toda su tropa había desertado, que se habían pasado a la bola. Pero algunos partidarios de Cermeño que habían sido informados por unos pastores de la matanza que el capitán y sus hombres habían hecho con la gavilla del buen bandolero, lo acechaban. Cuando el capitán bajó del cerro y llegó a tierra llana, los revolucionarios lo atraparon, y aunque lo torturaron, nunca les dijo dónde había escondido el dinero. Hasta que el jefe de este grupo se fastidió y lo mandó fusilar. Una semana después de aquello, unos arrieros que pasaban por la loma del conejo vieron una horrible aparición, que dicen se sigue repitiendo desde entonces. Cuentan que en las noches frías se ven esqueletos vestidos de soldados, que pasean en la loma como si estuvieran haciendo guardia. Dicen que si alguien tiene el valor de acercarse a ellos, los aparecidos le ofrecen darle un tesoro a cambio de que saque los barriles donde está escondido, y les dé a sus cadáveres cristiana sepultura, porque ellos ya quieren descansar en paz. Pero su aspecto es tan horroroso que hasta ahora, nadie, nadie se ha atrevido a hacerlo.